¿Cómo actúan los beta bloqueadores? ¿Cómo actúan los beta-1? ¿Cómo actúan los beta-2? ¿Qué más? Va también a disminuir lo que es la conducción cardíaca, ¿no? La conducción cardíaca. A nivel de las de Gis. ¿Qué más va a hacer? Va también a ejercer una disminución de la contracción cardíaca, ¿no? De la fuerza de contracción. Y además también va a ser obviamente por conclusión un efecto de disminución de la presión arterial. Bueno, estas son las funciones de los beta-bloqueadores. ¿Cuáles son los beta-bloqueadores? Los que hemos hablado, ¿no? Metoprolol, bisoprolol, carverilol. Los que hemos estudiado en la clase de sistema nervioso autonómico. Entonces, ¿te acuerdas tú? A ver, chicos, ¿se acuerdan qué características tenían los beta-bloqueadores de tercera generación? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál era la diferencia de los beta-bloqueadores de tercera generación con respecto a los otros? École, disminución del remodelamiento cardíaco, ¿no? Entonces, por eso me servían, dijimos, sobre todo en insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Pero mira, además de eso, también tiene un efecto un poco más importante a nivel de la vasodilatación. ¿Por qué, doctor? Porque tiene un efecto bloqueante del receptor alfa-U. Entonces, es un efecto, digamos, que se ha ido descubriendo también, ¿ah? O sea, no crean que todo ya se sabía, ¿no? Con el tiempo ha ido un poco descubriéndose ciertas cositas, ¿no? Otra cosa que se ha descubierto, ¿qué es? Que aparte de las funciones clásicas que hemos hablado, también el beta-bloqueador puede tener un efecto a nivel del sistema renal que te encina, ¿ya? O sea, no lo controla directamente, pero puede disminuir la liberación de renina. ¿Dónde, doctor? ¿Dónde se libera la renina? La renina se libera en las células yustaglomerulares del riñón, ¿ya? En las células yustaglomerulares. Ahora vamos a verlo un poco más cuando hablemos de los yetas, ¿ya? Pero mira que, como te digo, esta propiedad se ha ido descubriendo a raíz de los beta-bloqueadores. No, claro, desde luego que nadie lo había pensado porque los beta-bloqueadores actúan a niveles del receptor adrenérgico. Pero también se ha visto que tiene esas propiedades, ¿no? Y por el lado del ABT1, pues acá está lo que hemos hablado, ¿no? Las tres funciones fundamentales. Disminuye la frecuencia, la contractibilidad y la conducción. ¿Cuáles son estos efectos, doctor, ahora a nivel ya fisiopatológico? Bueno, hemos dicho que disminuye la presión arterial. Ese es un efecto, ¿no? Beneficio cardiovascular. ¿Qué otro efecto, doctor? Este es un efecto importantísimo. Disminuye la demanda de oxígeno. ¿La demanda de oxígeno de quién? Del miocardio. Doctor, ¿y para qué voy a querer que el miocardio quiera menos oxígeno? Porque en algunos pacientes que tienen el miocardio dañado o que tienen las arterias, por decirlo, taponadas, para que me entiendan, en estos pacientes entonces me conviene que el corazón no necesite mucho oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque su sistema de oxigenación a través de las arterias no es el más eficaz. Entonces, de esta manera, los beta bloqueadores, al disminuir la frecuencia cardíaca, entonces disminuyen el trabajo del corazón. Y por lo tanto, el corazón necesita menos oxígeno. Y eso sí me conviene en los pacientes que, como les digo, ya tienen un daño estructural del corazón, ¿no? Me refiero a los pacientes que han sufrido un infarto, a los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad coronaria, ¿no? Obesos, etcétera. También disminuye la retención de sal y agua por su mecanismo a nivel del sistema renina-fetensina, ¿no? Disminuye, desde luego, el estrés inflamatorio y oxidativo, ¿no? Y, como dice aquí, pues atenúa, ¿no? El remodelamiento cardiovascular, ¿no? Desde luego que nos estamos refiriendo a los de tercera generación. Entonces, acá estamos viendo a los beta bloqueadores, ¿no? Que ustedes, como les digo, ya los conocen en realidad, ¿no? Esos son los beta bloqueadores selectivos, los no selectivos. Acuérdate que los selectivos son los que bloquean, ¿no? Selectivamente el beta 1. Acá tenemos al atenolol, al visoprolol, sobre todo al metoprolol, que es motivo de pregunta, ¿no? Venió en la primera pregunta que hemos leído. Y en los neos selectivos tenemos, por ejemplo, al pindolol, al sotalol y al propranolol, que es uno de los que más usamos, ¿no? Mientras que los que tienen alfa bloqueos, o sea, los que son de tercera generación, acá podemos hablar del carbedilol, ¿no? Que es uno de los más importantes. Y el la betalol. Y el efecto fundamentalmente que les había dicho, pues, obviamente es la disminución del remodelamiento cardíaco, ¿no? Acá hay algunas características de los distintos medicamentos que hemos hablado, ¿no? Acá, por ejemplo, la solubilidad lipídica, que son constantes farmacocinéticas. La biodisponibilidad oral, mira tú que el metoprolol, por ejemplo, es un medicamento que lo usan de manera endovenosa, ¿no? En realidad el metoprolol lo usamos en ampollas. ¿Por qué? Porque su biodisponibilidad es una de las más bajas, ¿no? 50%. Este de aquí en realidad se usa con ampollas, ¿no? No las tenemos en el Perú. El bilisoprolol, por ejemplo, que tiene 80%, ¿no? En este caso, el tiempo de día media es de 9 a 12 horas aproximadamente. Y pueden ver que estos medicamentos comparten algunas enzimas a nivel hepático que hacen, realizan la función de metabolización de los fármacos, ¿no? El propanolol, 25% de disponibilidad y el tiempo de día media de 3 a 6 horas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los que tienen más tiempo de día media, más largo, son el bilisoprolol y el carboidilol, ¿no? El bilisoprolol, sobre todo, es un medicamento que lo usamos bastante en estos pacientes que han tenido infarto. Lo usamos generalmente una vez al día, ¿no? A ver, acá hay una pregunta, me dicen, pacientes con hipersecreción de catecolamina, ¿no? ¿A cuál te referías? Suponga a los pacientes con flocromositoma. Es recomendable usar beta bloqueadores selectivos, ¿no? En realidad ahí se usa bloqueadores tanto alfa como beta, ¿no? Fundamentalmente bloqueadores alfa, que es lo que más trae problemas en esta enfermedad. No tanto el corazón, el corazón no es el que está mal, ¿no? Sino el estímulo a nivel adrenérgico general. Para eso usamos, pues, la fentolamina, ¿no? Que hemos hablado la vez pasada. Si te refieres al tema del feocromositoma, ¿no? Y por acá tenemos, a ver, vamos a ver. Sí, estoy. Por acá tenemos las dosis, ¿no? Esas son las dosis, doctor, que usamos para el tratamiento de las distintas enfermedades. ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores, vamos a apuntar lo mejor que no es acá. ¿Para qué me sirven? ¿Para qué uso los beta bloqueadores? Yo lo puedo usar, por ejemplo, para el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿No? ¿Para qué lo puedo usar más también? Para el tratamiento de las arritmias. Porque baja la frecuencia cardíaca, ¿te acordás? Entonces, como baja la frecuencia cardíaca, entonces, si un paciente tiene una arritmia, tiene taquicardias, puedo darle beta bloqueadores y me va a bajar la frecuencia cardíaca, ¿no? Paciente que tiene 120 frecuencias cardíacas, etcétera, ¿no? ¿Qué más? También lo puedo usar como antianginoso, ¿no? El dolor anginoso se ocasiona por la vasoconstricción a nivel cardíaco, ¿no? Tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ya hemos visto, ¿no? Y de hecho que los beta bloqueadores son unos medicamentos que pueden ayudar a aumentar el tiempo de vida, ¿no? Es característico decir que los beta bloqueadores aumentan la sobrevivencia, ¿no? Aumentan la sobrevivencia en insuficiencia cardíaca, ¿ya? ¿Para qué más también me sirve? Me sirve, por ejemplo, como preventivo para migraños, ¿no? Preventivo de problemas migraños. Y para otras indicaciones más. Pero esas de aquí son las más importantes, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Acá está la dosis que se usa dependiendo de la enfermedad. Por ejemplo, si es una hipertensión, pues puedo usar atenolol de 25 a 100 miligramos al día. Es la dosis usual, ¿no? El carbidilol de 10 a 80 miligramos por día. El metoprolol de 25 a 400. El visoprolol, que lo usamos bastante, viene de 5 miligramos. Puedo usar de 5 hasta 20 miligramos al día, ¿no? Si vamos a tratar otra enfermedad ya no hipertensión, sino la angina. No es el tratamiento de la angina. No, la dosis puede variar. En el caso del atenolol, los de 50 a 200. Mira que el visoprolol es una dosis todavía regular, ¿no? Un poco más alta de la usual. 10 miligramos al día. Propanolol, 80 a 120 miligramos dos veces al día aproximadamente, ¿ya? Y si el tratamiento, doctor, es de la insuficiencia cardíaca, mira. Si el tratamiento es de la insuficiencia cardíaca, el visoprolol lo voy a usar a una dosis inicial de 1.25 y lo voy a subir hasta 10 miligramos. En cambio, el carbidilol, por ejemplo, voy a usarlo de 10 hasta 80 miligramos al día, ¿no? Una característica muy especial que quiero que recuerden de los vetabilitadores, chicos, es que estos generalmente se empiezan usando dosis bajas, ¿ya? Pero, 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 en cardiología casi siempre se quiere llegar a las dosis máximas. ¿Por qué, doctor? Porque casi siempre lo que queremos es que tenga el fármaco un beneficio importante en el corazón, ¿no? Porque esos pacientes son pacientes que tienen problemas cardíacos que siempre van a quedarse con ellos, ¿no? Son problemas crónicos. Entonces, por lo tanto, se trata de dar dosis bastante altas, ¿no? Entonces, vamos dándole poco a poco a que el paciente tolere y yo voy dándole una dosis más alta para que me dé el máximo beneficio. Estamos hablando de pacientes cardíacos, pacientes crónicos, pacientes que tienen una mortalidad relativamente alta, ¿ya? Por eso es que esos medicamentos no son como otros, ¿no? Quizás en otro caso tú dirías, yo le voy a dar un AINE, un Euprofeno, a un paciente que tiene dolor y le voy a dar lo más poquito, ¿no? Si lo poquito le calma, perfecto, ahí nomás me quedo, ¿no? Acá no, en cardiología sí se trata de dar las dosis más altas, ¿no? No en todos, pero sobre todo en los beta bloqueadores, eso sí. Doctor, ¿qué reacciones adversas son comunes, no? Al grupo, en realidad, como grupo, tienen reacciones adversas comunes para todos los fármacos. En realidad tienen bastantes reacciones y sobre todo muy frecuentes, ¿no? La veradicardia, por ejemplo, es obvio que va a haber, ¿no? O sea, en algunos pacientes que no tienen tachicardia, pero tienen hipertensión y yo le voy a dar un beta bloqueador, le voy a bajar la frecuencia cardíaca, desde luego, ¿no? ¿Qué más? No puede dar fatiga muscular. Difunción sexual, ¿no? En varón. Extremidades frías. Eso es uno de los efectos también que puede haber, ¿no? Eso ya es raro, ya. Insomnio, pesadilla, hipertrigliceridemia, o que pueden mascarar síntomas de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque a veces puede elevar un poco el nivel, ¿no? De glucosa. Pero eso en realidad es bastante raro, no es tan frecuente. Lo más frecuente es que el paciente pueda tener una fatiga muscular que se le baje la presión, o sea, que desde luego me voy al otro extremo, ¿no? Obviamente, de doble de beta bloqueador me voy al otro extremo. Y otro que tenga bradicardia, ¿no? O sea, que tú ves que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 52, ¿no? De 46 por minuto. Entonces, hay que tener cuidado en estos pacientes, ¿no? Es bueno darles una osis máxima, pero siempre viendo a ver cómo va la frecuencia cardíaca, ¿no? Desde luego que si es un paciente, como les mencionaba, infartado, que ha tenido múltiples infartos de corazón, es un paciente, pues, obviamente, que generalmente ya es un abuelito, y es un paciente que no lo voy a estar, pues, movilizando todo el tiempo, ¿no? Va a estar generalmente en reposo. Entonces, una bradicardia de ese nivel no me genera necesariamente problemas, ¿no? ¿En qué pacientes está contraindicado el uso? Obviamente, si yo tengo un paciente que está con hipotensión, no le voy a dar más, pues, para que se le baje. Si tiene bradicardia, obviamente, yo le voy a bajar la frecuencia, le puedo causar un problema a nivel cardíaco importante, ¿no? Bloqueo auriculo-ventricular, sí, porque voy a disminuir la conducción cardíaca. Si el paciente ya tiene una enfermedad, ¿no? Ya el bloqueo auriculo-ventricular es una enfermedad en la cual el paciente tiene una patología de que no le permite traducir la información cardíaca de la aurícula al ventrículo. Si ya tiene una patología y encima yo le doy el beta bloqueador, lo voy a bloquear más todavía. Eso sí me puede generar, pues, una falla cardíaca, una sistolia, la muerte, etc., ¿no? Dependiendo. En pacientes con asma bronquial severa o EPOC, como los muchos beta bloqueadores, pueden también bloquear el beta 2. Entonces, acuérdate que el beta 2, ¿qué era? El beta 2 era broncodilatador, ¿no? Broncodilatador. Entonces, si yo le doy un beta bloqueador, le puedo también causar una broncoconstricción. Por eso es que el paciente con asma bronquial o EPOC, idealmente no se da, ¿no? Pacientes con arteriopatías periféricas, pacientes con angina de tipo prismetal, ¿sí? Porque podemos generar una vasoconstricción refleja. Y en el embarazo, idealmente tampoco no se da por el problema teratogénico, ¿no? Que puede causar daño al bebito, ¿ya? Creo que no respondimos la pregunta. Entonces, podemos responderla, ¿no? A menos que se repita después. Lo que pasa es que como falta la parte de diuréticos, no sé si por ahí la he puesto, porque en realidad... Vamos a ver. ¿No? Claro, acá está, ¿ves? Está al final de diuréticos, porque la pregunta era también incluida diuréticos. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Estamos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!